Estamos trabajando fuerte a través de un grupo que denominamos Uniendo Corazones, que está conformado por todas aquellas fuerzas vivas, clubes de servicio, instituciones públicas, privadas, grupos de servicio, Rotary, ONG, asociaciones civiles, para llevar adelante en octubre lo que denominamos Esta Mama es Mía, que es la campaña para octubre de 2016. Dentro de las actividades tenemos concursos de vidrieras, concursos de fotos para particulares, tenemos la carpa rosa, tenemos también la paseata, que es el broche de oro, el día 22 de octubre, el punto de concentración es a las 2 de la tarde y será allá en la ciclovía. Y luego un show en el Shopping Melancia. El lanzamiento oficial de octubre, con todos los detalles, va a ser el día 2 de octubre en el Shopping Melancia a las 8 de la noche.